Dilo todo con Digitel y A2Safway presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico nace The Daily, el primer periódico exclusivo para iPad Google presenta Honeycomb, el Android 3 para tablets Sale al mercado otra tableta, pero esta es 3D ¿Se olvidará Nokia de Migo y cambiará Windows Phone 7? Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Los nuevos tiempos demandan nuevas formas de periodismo El fundador de News Corp, Rupert Murdoch, presentó el primer periódico exclusivo para iPad The Daily The Daily pretende combinar la esencia de la prensa gráfica con la riqueza multimedia de la web Además, espera explotar las posibilidades que ofrece la interfaz táctil del iPad El periódico contará con fotografías en 360 grados, videos en alta resolución Y con la posibilidad de compartir las noticias en redes sociales como Facebook Los contenidos de The Daily serán en su mayoría originales Pero también se podrá acceder a informaciones de otros medios del grupo News Corp Como videos deportivos del canal Fox News Corp ha contratado cerca de 100 periodistas para trabajar en el periódico Que inicialmente solo estará disponible en Estados Unidos Murdoch dijo que la compañía había destinado 30 millones de dólares para desarrollar The Daily Le costaría alrededor de 500 mil dólares por semana el administrarlo Y su éxito se mediría por la venta de suscripciones La suscripción costará 99 centavos de dólar por semana o 4.75 por mes Y se vende exclusivamente a través de la tienda iTunes de Apple Según los analistas, Murdoch está apostando por revitalizar el consumo de medios de comunicación por suscripción Modalidad en decadencia desde la extensión del uso de Internet Con ayuda de la nueva tablet Zoom de Motorola Google presentó Honeycomb El nombre de la versión 3 de su sistema operativo Android Es la más reciente respuesta al iPad de Apple Y una apuesta decidida por incrementar las ventas de las tabletas con Android Que alcanzan ya 22% del mercado Honeycomb nace con una clara vocación por las tabletas Más que por los teléfonos inteligentes Una de sus principales características es que se ha sustituido la mayor parte de los botones físicos Por una barra inteligente táctil en la pantalla El área de trabajo es más ordenada Con pequeñas aplicaciones o widgets más interactivos Se han retocado las barras de navegación Y añadido accesos rápidos a distintas notificaciones Como el correo electrónico, los mensajes de Twitter, estado de la batería y del sistema en general La interfaz y la interacción con el usuario son más flexibles También han mejorado la resolución de los videos Y se ha optimizado la aceleración gráfica tanto en 2D como en 3D Se puede hacer videollamadas y la aplicación de chat Gtalk está totalmente integrada Honeycomb ahora soporta procesadores de múltiples núcleos Lo que se traduce en mejor rendimiento para la multitarea Y más compatibilidad con futuras tabletas Android Market, la tienda de aplicaciones para el sistema de Google Está mucho más integrada a Honeycomb y mejora los sistemas de pago Hay aplicaciones nuevas de retoque fotográfico y de video Se pueden copiar y pegar textos de forma intuitiva Y resulta sencilla de usar Este es el lanzamiento caliente Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos una videocámara diferente La Zoom Q3 HD No es especial solo por su diseño un tanto raro Sino sobre todo por su capacidad de no solo grabar video en HD Sino de ser una de las pocas cámaras domésticas Que cuentan con grabación de sonido con mucha calidad El potencial de la cámara está más en el apartado sonoro que en el de video Algo realmente paradójico en un equipo que graba en HD La Q3 HD es una videocámara con grabación a 1080p Que cuenta con una pantalla de 2,5 pulgadas Y es uno de los poquísimos equipos del mercado Capaz de grabar la pista sonora del video En formato con calidad de CD en archivos WAV Pero del lado del video La Q3 HD no tiene por ejemplo sistema de autofoco Sino que estamos ante un sistema de foco fijo Algo injustificable hoy en día Sobre todo en un equipo como este De nada menos que de 300 dólares Sin embargo, a cambio tenemos una lente gran angular Sobre unos 35 milímetros Que para este tipo de cámaras verticales Es más que notorio Además cuenta con toma externa de micrófono Interfaz USB integrado en el chasis del equipo Y hasta puerto HDMI Además, la podemos utilizar como grabadora de sonido Deshabilitando la función de video Por lo que puede ser de interés Para los aficionados al audio de calidad En definitiva, una videocámara vertical Realmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados Los distintos fabricantes Por su destacada calidad de grabación de audio Y video HD en un tamaño compacto La videocámara Q3 HD de Zoom Es otro lanzamiento caliente de alta densidad La era de la alta definición llegó a alta densidad Y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras En altadensidad.tv Vuelve a ver con la máxima calidad Tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos Altadensidad.tv Tu conexión HD a la tecnología Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Si hay una compañía que apuesta por la tecnología en tres dimensiones Esa es el G Ya que al smartphone Optimus 3D Le acompañará una tablet denominada G-Slate Con grabación de imágenes en 3D Entre otras cualidades G-Slate promete dar mucho que hablar Ya que además de tecnología 3D También incorporará la última versión Android Honeycomb Y procesador de doble núcleo Que presumiblemente Será la nueva versión Tegra 2 3D Esta tableta Dispone de pantalla de 8,9 pulgadas Cámara de 2 megapíxeles en la parte delantera Para realizar videoconferencias Y otra cámara en la parte trasera Con doble lente Capaz de grabar en tres dimensiones Y con calidad Full HD a 1080p Además cuenta con 32 GB de almacenamiento interno Giroscopio Acelerómetro Y salida HDMI Para poder visualizar las imágenes 3D En pantallas más grandes Lo fastidioso es que hay que usar los dichosos lentes especiales Para disfrutar de los efectos 3D en la pantalla Algo que no ocurre con el teléfono Optimus 3D De esa misma casa Sobre el precio no han dado ningún detalle Y sobre la fecha de lanzamiento Han confirmado que saldrá a la venta en Estados Unidos En el mes de marzo Varios analistas aconsejan a Nokia Que entierre Migo Ya que consideran que el desarrollo De smartphone de gama alta Con Windows Phone 7 Les resultaría mucho más beneficioso Los expertos creen que Migo El sistema operativo que está desarrollando Nokia Con Intel No sirve para mucho Y afirman que si apuestan por él desde Nokia Solo conseguirán que Apple y Google Les saquen más distancia La recomendación que hacen a la marca finlandesa Es que se cambien a Windows Phone 7 Para poder ganar cuota de mercado Entre los smartphones de gama alta Y dejen su sistema propietario Symbian Para dispositivos de gama media baja Que es donde podrían competir Con los modelos más básicos de Android Los analistas señalan Que el pobre nivel del software Que viene desarrollando Nokia En los últimos años Es uno de sus puntos débiles Y aseguran Que eso podría arreglarse Con la adopción del sistema operativo De Microsoft Además añaden que la compañía de Redmond Está encontrando problemas Para colocar su plataforma en el mercado Y el acceso a la cuota de mercado de Nokia Que es entre 20 y 25% a nivel mundial Podría ayudarles a la expansión de Windows Phone 7 Por lo que un posible acuerdo Sería beneficioso para ambas partes Dell anunció el lanzamiento De dos nuevos servidores Basados en la distribución de Linux Ubuntu Que estarán orientados a servicios en la nube Y funcionarán con Ubuntu Enterprise Cloud Los dos nuevos servidores de Dell Son el Power Edge C2100 Y el C6100 Que por el momento Solo estarán disponibles en Estados Unidos La unión de Dell y Ubuntu En estos nuevos servidores Permitirá a los desarrolladores de software Y a las organizaciones TI Trabajar en plataformas como Amazon Web Services Y ejecutar programas de prueba de concepto Para sus aplicaciones Esta iniciativa es una buena oportunidad Para que las empresas se den cuenta De las ventajas del Cloud Computing Como la eficiencia El ahorro Y la flexibilidad Que aporta Aseguran los voceros de Dell Esta unión reafirma La apuesta de Dell Por Linux Ubuntu Ya que anteriormente Esta compañía Había optado por incluir La popular distribución Linux En otros dispositivos Como PCs Y Netbooks Al regreso En alta densidad Un error relacionado Con los procesadores Intel Sandy Bridge Retrasaría la llegada De nuevas computadoras Nueva vulnerabilidad En Windows Pone en riesgo La información personal No te desconectes Alta densidad Di yo hablo Di yo escribo Di navego Dilo todo con DIGITEL Y vive la experiencia De ir a la vanguardia En comunicación Acércate ya A uno de nuestros 43 centros de atención O visita cualquiera De los 600 agentes Autorizados DIGITEL A lo largo y ancho Del país Para que disfrutes Los mejores precios En equipos de última generación Con planes y tarifas Realmente adaptados A tus necesidades Además de excelente atención Y la calidad de servicio Que tú te mereces Más información DIGITEL.com.be Dilo todo con DIGITEL DIGITEL